Oye mami, llévame a un lugar mejor Donde no haya oscuridad, solo haya sol Donde no haga frío, solo haga calor Sé que puedo hacerlo porque tienes el don Tienes el don, tienes el don Oye mami, llévame a un lugar mejor Donde no haya oscuridad, solo haya sol Donde no haga frío, solo haga calor Sé que puedes hacerlo, sé que tienes ese don Dame más de lo que te pido Recuperaré la confianza que he perdido Yo te pago el oro, yo te pago los abrigos Y hago lo que pidas pero quédate conmigo, conmigo Y volver a volver a empezar Porque hasta el momento todo ha sido bla, bla Confío en mis palabras, sé que nada va a ir mal Ayer éramos rookies, hoy somos solestars Y ese par de pussies no los quiere ni el dato Están fuera del juego, yo ya firmo contratos Súbelo pa' arriba y bájalo pa' abajo Flótate en los lentos, al ritmo del flaco Oye mami, llévame a un lugar mejor Donde no haya oscuridad, solo haya sol Donde no haga frío, solo haga calor Sé que puedo hacerlo porque tienes el don Bebe lo que puedas, fuma lo que puedas Folla lo que puedas, gasta lo que puedas Métete en problemas, pero nunca olvides la familia y los colegas Besos pa' mi madre y besos pa' mi abuela Y al resto que le jodan Cuando sobre tiempo, cuando sobre las horas Las pasaré contigo todas Lejos de esos putos, lejos de esas zorras Mami, soy tu chonky, tú mi droga, mi droga Te pondré collares y te quitaré las hojas Todos esos males no serán problema, oh na' Quítate la ropa, voy a hacértelo dos horas Suave, suave, al ritmo de las olas Y dile a esos raperos que se olviden de odiar Que yo no entro en sus movidas, solo quiero mi pan Hacer un par de miles y escapar de la ciudad Se lo he dicho como treinta veces ya Oye mami, llévame a un lugar mejor Donde no haya oscuridad, solo haya sol Donde no haga frío, solo haga calor Sé que puedo hacerlo porque tienes el don Tienes el don, tienes el don, fami Vamos a escapar de aquí Tal lejos como puedas Tal lejos como quieras